Hola, buenos días. Vamos a resolver un problema de BAU de Murcia de septiembre de 2019 sobre geometría molecular. Nos plantean tres moléculas, nos piden la estructura de Luis, la geometría según la teoría de reclusión de pares de electrones de capa de valencia y explicar si las moléculas son no polares. Vamos a pasar a la resolución del problema. Para determinar la estructura de Luis de estas moléculas, en primer lugar debemos de conocer la posición de los átomos en la tabla periódica para determinar los electrones de capa de valencia. Empezando por el dicloruro de azufre, el azufre se encuentra en el periodo 3 y en la columna 16. Si escribimos su configuración electrónica sabiendo que tiene de número atómico 16, determinamos que la última capa tiene 6 electrones, por tanto le faltan 2 electrones para completar en los tetos, su valencia sería 2. El cloro que tiene de número atómico 17, cuando escribimos su configuración electrónica en la última capa, 3s2, 3b5, le falta un electrón para completar en los tetos, su valencia es 1. 2. Colocando el azufre como átomo central y faltándole 2 electrones para completar en los tetos, va a formar 2 enlaces covalentes con cada uno de los cloros. De esta manera todos los átomos cumplen la regla de los tetos. El azufre tiene sus 4 pares de electrones, el cloro tiene 4 pares de electrones y el cloro otros 4 pares de electrones. La molécula de trifluoruro de aluminio, el aluminio, está situado en la tabla periódica en el periodo 3 y en la columna 13, su configuración electrónica sabiendo que tiene de número atómico 13 acaba en 3s2, 3p1. Por tanto, el azufre puede compartir esos 3 electrones, aunque no va a completar su octeto. El flúor, por otra parte, está en el periodo 2 y en el grupo 17, le falta un electrón para completar el octeto. Sería el aluminio como átomo central, sus 3 electrones son compartidos con los 3 electrones de la capa de valencia del flúor. Los 3 átomos de flúor sí completan su octeto, sin embargo el aluminio no lo va a completar. Es uno de los problemas que tiene la regla del octeto. El tretaiduro de silicio, el silicio está en el grupo 14 y en el periodo 3, tiene en su última capa 4 electrones, le faltan 4 para completar el octeto, su valencia es 4, va a formar 4 enlaces y de esa manera completará sus 8 electrones. Y el hidrógeno, cuya configuración es 1-S1, completa su particular octeto con la estructura del helio. Le falta un electrón para adquirir la configuración de gas noble. Por tanto, el silicio formaría 4 enlaces covalentes con el hidrógeno y todos los átomos satisfacen la regla del octeto. Vamos a pasar ahora a la geometría de las moléculas según la teoría de repulsiones de pares de electrones de capa de valencia. En primer lugar, vamos a analizar los fundamentos básicos de esta teoría para poder construir la geometría de nuestras moléculas. La teoría de repulsiones de pares de electrones de capa de valencia permite determinar esta geometría de forma sencilla. En primer lugar, la geometría molecular es la disposición en el espacio de los átomos que la forman. El factor que determina la geometría es el número de pares de electrones enlazantes y no enlazantes que rodean el átomo central. Los átomos se distribuyen en el espacio de forma que se minimicen las repulsiones entre pares de electrones. No todas las repulsiones son igual de intensas. La repulsión par solitario-par solitario es mayor que par solitario-par enlazante y mayor que par enlazante-par enlazante. Los pares de electrones solitarios ocupan mayor lugar en el espacio que los electrones enlazantes. Es decir, la repulsión es mayor entre ellos. Los dobles y triples enlaces se consideran como enlazantes. Veamos una molécula AB2 con un átomo central sin pares de electrones no enlazantes unido a dos átomos. La disposición que tiene es lineal, minimizando así las repulsiones entre los electrones enlazantes. Si la molécula es AB3, los átomos se colocan en los vértices de un triángulo equilátero, minimizando así las repulsiones entre los pares de electrones enlazantes. Si la molécula fuese AB4, intraédrica, los átomos se colocan en los vértices dos de intraedra, formando ángulos de 109 grados y de esa forma minimiza la repulsión. Si tenemos una molécula AB2E, la disposición sería lineal, pero debido a la mayor repulsión entre par solitario y par enlazante, la molécula tendría una disposición angular. Vamos a clasificar las moléculas en función al grupo al que pertenece. La primera molécula, dicloruro de azufre, es tipo AB2E2, pues en la estructura de Luis vemos que hay dos pares de electrones no enlazantes. La molécula sería lineal si no tuviese pares de electrones, pero al tener cuatro pares nos vamos al tetraedro y la disposición de la molécula es angular, con un ángulo menor, 109 grados. Para la molécula de trifluoruro de aluminio es del tipo AB3, por tanto, su disposición en el espacio será el átomo central y los átomos de flujo se colocarán en los vértices de un triángulo equilátero, minimizando así las repulsiones entre los pares de electrones enlazadas. Vamos a pasar ahora a la última molécula, que tendría tetraedro de silicio, no tiene pared de electrones no enlazantes, ASAB4 y tendríamos los átomos en los vértices de un tetraedro, formando una estructura con ángulos de 109 grados. Y aquí quedaría determinada la geometría de las moléculas utilizando esta teoría. Para resolver el apartado C sobre la polaridad de las moléculas, veamos en primer lugar el concepto de polaridad. Supongamos dos cargas, una positiva y otra negativa. Definimos momento dipolar como el producto de la carga por la distancia. El momento dipolar es una magnitud vectorial, cuya dirección es la línea recta entre las dos cargas y sentido iría desde la positiva hacia la negativa. La polaridad de un enlace covalente viene determinada por la diferencia de electronegatividad de los átomos que intervienen en el mismo. El átomo menos electronegativo tendrá una densidad de carga positiva y el átomo más electronegativo que tira hacia él de los electrones del enlace tendrá una densidad de carga negativa. Cuando hablamos de moléculas, la polaridad viene determinada por su geometría, puesto que el momento dipolar total es la suma de todos los momentos dipolares de cada una de sus enlaces. Podemos ver aquí una molécula lineal, donde se supone que el átomo blanco es más electronegativo que el átomo central. Los momentos dipolares irían desde el centro hacia los extremos. Como es una molécula simétrica, lineal, ambos momentos dipolares se anulan y la geometría de la molécula determina que su momento dipolar sea cero. Sería una molécula apolar. Una molécula apolar con enlaces polares. Veamos el dicloruro de azufre. Vemos en la tabla de electronegatividades que el cloro tiene mayor electronegatividad que la azufre. La molécula, como hemos visto en la geometría, es del tipo AB2E2, una geometría angular. El momento dipolar del primer enlace iría hacia el cloro. El momento dipolar del segundo enlace iría hacia el cloro. Ambos forman un ángulo menor a 120 grados. El momento dipolar sería la suma de los momentos dipolares, la suma vectorial. Cuando sumamos los dos momentos dipolares, mediante la regla del paralelogramo, obtenemos el momento dipolar total. Por tanto, esta molécula tiene un momento dipolar distinto de cero y es una molécula polar. En el caso del trifluoruro de aluminio, la electronegatividad del flúor es mayor que la electronegatividad del aluminio. La molécula es tipo AB3, trigonal plana. Si dibujamos los momentos dipolares, formarán ángulos de 120 grados. Al ser una disposición simétrica, pues los momentos dipolares se anulan. El momento dipolar de la molécula es cero, por tanto será una molécula apolar, con enlaces polares. El tetrahidruro de silicio forma un tetrahidro. La electronegatividad del hidrógeno es mayor que la electronegatividad del silicio. Si dibujamos el momento dipolar, iría desde el átomo central hacia los extremos. Los cuatro momentos dipolares se anulan por simetría. El momento total de la molécula es cero, por tanto sería una molécula apolar.